La Situacional de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil reporta desde el 1 de julio hasta la actualidad 153 incidentes de carácter delictivo observados e impedidos lo que se ha ayudado según las autoridades a bajar un 40% de los delitos en la ciudad Vamos a revisar entonces, aquí tenemos todo en la siguiente nota Por favor Creen que son invisibles, pero su accionar delictivo es seguido de cerca por las cámaras de videovigilancia de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil Los ojos de águila se posaron sobre un sujeto que aprovechó la madrugada para meterse en un garaje ubicado en Bastión Popular, cerca de la vía perimetral con la intención de robarse los retrovisores de una motocicleta Consumado el robo, mientras se alejaba, pensaba a quién vendería los objetos y a qué precio Su emoción se terminó cuando aparecieron los agentes en una patrulla para arrestarlo En otro caso, no eran mecánicos, pero alrededor de las 2 y 30 de la mañana les dio por abrir el capó de un carro estacionado en la ciudadela Las Acacias al sur de Guayaquil No verificaron si el mismo tenía agua y aceite Solo le quitaron la batería y huyeron Mientras su víctima dormía Ahora deberán responder a las autoridades por su indisciplina Y siguiendo con los indisciplinados llegamos al suburbio de la ciudad donde con megáfono de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil se dispersó a los nivadores Otro hecho similar se dio unas calles más adelante donde los moradores, mientras embriagaban, también se olvidaron de usar mascarilla y de que debían hacer distanciamiento social Informó Maite Morán Ahora a través de las cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana estamos siendo observados y no solamente los actos delictivos sino también conductas de desorden de disposición de basura de estos actos de irresponsabilidad en relación a las medidas de bioseguridad así que tomemos precaución y me llama la atención la cantidad decían que desde el 1 de julio es decir, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y lo que va de septiembre ya se han reportado 153 incidentes de carácter delictivo así que, como decíamos en la noticia anterior tenemos todos que tomar las precauciones y que estas personas que están cometiendo estos actos tanto delictivos como de irresponsabilidad ciudadana pues que reciban las sanciones respectivas